Este es el aporte que corresponde al tercer trimestre, o sea que son de los meses agosto, septiembre y octubre. Es un fondo que entregamos a 30 instituciones en esta oportunidad, de un fondo de 19.754 pesos. Suma ya desde que creamos la creación del fondo, casi 4 millones de pesos. Hemos también puesto otra forma de entregarlo, que es hacerlo dentro de los clubes. Hoy estamos acá en Sol Naciente y uno ve acá cómo han invertido ese dinero que estuvimos entregando cada tres meses, bueno, en nuevas instalaciones como la que estamos hoy acá, con piso nuevo, con luminaria nueva, con las paredes pintadas. Y bueno, esto demuestra que el fondo que estamos entregando llega a buen resultado.